Vámonos a otro caso porque después de toda la controversia en torno a la actriz cubana Livia Brito por la agresión y robo al fotógrafo o paparazzo a Ernesto Cepeda, nuestro compañero, Livia rompió el silencio. Vamos a escuchar esto. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, Se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción. De igual forma, tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado. Quiero aclarar algunos comentarios que jamás dije y nunca voy a decir. Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, ya que son parte de mi identidad y la de mi familia y les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana. A continuación cedo la palabra a mi abogado para que explique los términos legales. Muchas gracias. Por otro lado, su abogado Roberto Carlos Morales también dio un comunicado en el que afirmó que ellos también iniciaron un proceso legal en contra de Ernesto. ¿Cuáles fueron los motivos? ¡Ay, Dios mío, a ver! Hemos acudido ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación a rendir entrevista. Estoy debidamente impuesto de los hechos narrados por el señor Ernesto Cepeda, así también de las actuaciones y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Lo primero que debe resaltarse en este expediente es que no hay elementos que hagan responsable a la señorita Ligia Brito de los delitos denunciados. Lo segundo en grado de importancia es que los objetos como son la cámara, el lente y las pertenencias de las cuales se duele el señor Ernesto Cepeda fueron localizadas por la Policía Ministerial e ingresadas a la bodega de vivencias de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Él está enterado y puede reclamar su devolución inmediatamente. Lo tercero en grado de importancia es que hay diversas inconsistencias en el expediente que hacen difícil la credibilidad de los hechos denunciados por el señor Ernesto Cepeda, las cuales se harán valer inmediatamente por la defensa penal. Finalmente, en grado cuarto de importancia, es lo dicho por el señor Ernesto Cepeda en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Difiere sustancialmente contra lo aportado por él en la investigación y difiere también del contenido jurídico de la investigación en curso. Personalmente, me he comunicado desde el inicio con el señor Ernesto Cepeda y con sus abogados a fin de invitarlos a resolver la contingencia legal en donde corresponde. Estoy en espera de que ajusten sus peticiones. A fin de esclarecer los hechos, compareceremos tantas veces sean necesarias ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación. Es un deber y así lo vamos a hacer. No obstante, en nuestra cordura estamos analizando los perjuicios y el daño moral causado a la señorita Livia Brito por las declaraciones públicas de Ernesto Cepeda, las cuales se ha realizado en los diferentes medios de comunicación y resultan distintas a las contenidas en la carpeta de investigación y a la realidad de los hechos, lo cual será demandado en las vías legales para los estudiantes. Fíjate que yo también encuentro inconsistencias, pero en las declaraciones de hechos. Fíjate, y vamos por partes. Porque ella dice que está muy apenada, pero dice que Ernesto la empujó. Todavía que hay otra versión que nadie había manejado. Que ella primero amablemente le dijo, Ay, don Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo están por casa? ¿Podría usted hacerme el enorme y grandísimo favor de borrar las imágenes que me tomó de papá? No es cierto, pero eso dice yo. Que él dijo que no varias veces. Entonces que discutieron que ella se enojó y le dio una cachetada y que él la empujó previamente. Y después dice, estamos trabajando correctamente para resarcir el daño. En México lo tiene muy agradecido con México, que bueno, menos mal, ¿no? Es de bien ha sido ser agradecido, es un pez que te ha dado todo. Pero bueno, y luego pasamos con el abogado. Y de entrada, de entrada, de entrada el abogado dice, no hay elementos que inculpen a mi defendida. Que la hagan responsable. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Sí. Ella dijo que sí. Y aparte, no sé si se dieron cuenta que falta un elemento aquí. Y el novio madreador, ¿dónde está? ¿Dónde está exactamente? El golpeador. ¿Quién fue el golpeador? El que le pegó con la cámara en la frente a este cuate. Dice, ¿dónde está? Se le olvidó a Livia Brito, su novio, el venezolano madreador. Y también se le olvidó al abogado. ¿Dónde está el otro golpeador? O nomás está defendiendo a Livia y que el otro que se rasgue con sus propias uñas. Y luego dice... Y luego le quiero decir que los objetos ya fueron localizados por la policía ministerial. ¡Ah! Ya se encontró, pero se los robaron. Primero se los obligaron. En el momento sí, sí, claro. Se los robaron. Que los haya encontrado la policía es otra cosa. Claro. Pero ahí van el par de rateros con las cosas en la mano. Cierto, totalmente. Y que puede reclamar su devolución. Que puede reclamar su devolución. Que las siguen en las instalaciones del hotel. Para empezar, no se las debieron de haber llevado desde el primer momento. O sea, debieron de haberle dejado sus cosas al señor. Ahí fue. Eso es un robo aquí y es donde lo quieras llamar. Y en Cancún. ¿En Cusaja? Totalmente. Aquí en Cancún. Y luego dice, encuentro muchas inconsistencias. Claro, si le busca peros, pues si vas a encontrar peros, con tal de no pagar. Después me parece muy lamentable que esté ventilando. Que le pidieron 600 mil pesos y después un millón. Bueno, eso es lo que están pidiendo ellos. ¿Cuál es la contrapropuesta? No te voy a dar nada. Vamos, te golpeamos, te escupimos en la cara, que es lo que dice él. ¿Y no te pagamos nada? ¿Sabes qué es lo triste y lo lamentable, Gus? Que se esté minimizando el daño y la violencia extrema hacia el paparazzo, hacia Ernesto. Porque si tú recuerdas, él, una de las primeras declaraciones que hace aquí con nosotros, él dice, es que si me hubieran pedido, ni siquiera me pidieron borrar las fotos. Es algo que él menciona en repetidas ocasiones, donde no hubo una plática, una conversación donde se pudiera arreglar de alguna forma. Entonces, hay inconsistencias. ¿Y saben qué? Gracias a Dios tenemos un público inteligente y simplemente las imágenes no mienten. Hay testigos también. Ahí están las imágenes, ahí están los testigos. Esto sí sucedió y no de la manera tan rosa como lo está platicando Olivia Brito. Vimos a un fotógrafo golpeado. Vimos un fotógrafo herido realmente. Entonces, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Ahí están las imágenes. Y usted sabe que aquí se están mostrando con toda la veracidad del mundo. Y aparte, hay una intimidación a través de redes sociales y medios de comunicación porque lo está amenazando de que lo va a acusar de daños y perjuicios en contra de su defendida, la señorita Brito. Ay, Dios mío, pues bueno. Entonces, lejos de coadyuvar, ayudar, de llegar a algún arreglo, hay una amenaza por parte de tu abogado. Yo creo, Olivia, que en el control de daños de tu imagen, todavía esto está peor. Deberías de ir con un profesional como Víctor Gordova porque tu imagen pública está seriamente dañada. Y con esta actitud, tú y de tu abogado, todavía quedó más dañada aún. Y digo, no sé cuánto, en cuánto se tase el equipo que le... Casualmente ya la policía lo encontró, pero que le robaron ustedes a este señor. ¿Sabes qué? No se vale. Y los medios de comunicación creo que por primera vez, por primera vez, tantos años que yo llevo en este negocio, estamos todos unidos y, por supuesto, para ayudarlo. Y si tenemos que testificar a favor de él, vamos a ir porque es un tipo decente. Así es.